¿Cómo se vería usted unos años más o cómo se vería usted anciano probablemente? Es una aplicación que se ha vuelto viral en nuestro país y alrededor del mundo, la FaceApp. Pero, ¿cuáles son los requisitos de seguridad que usted debe tomar en cuenta al momento de descargar una aplicación en su teléfono o en su computadora? De ese tema hablaremos en el segmento de entrevista el día de hoy y para ello nos acompaña la fundadora de Nica Woman Tech, Lucía Franco, para hablar de este tema. Muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos en este segmento el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder compartir con todos sus televidentes. Lucía, solamente por mencionar un ejemplo, justamente decía la FaceApp, algo que ha revolucionado las redes sociales en Nicaragua. Todo el mundo quiere ver cómo sería de anciano. Pero, ¿realmente están tomando en cuenta o no la gente cuáles son esas políticas de seguridad que aplica o implica estas tecnologías o este tipo de aplicaciones? Bueno, creo que todos como seres humanos a veces nos dejamos llevar por las emociones y eso tiene mucho que ver con las redes sociales. Porque en las redes sociales siempre hay muchas emociones, positivas y negativas. Pero creo que sí es importante siempre tomar ciertas medidas. Cómo informarte, por ejemplo, de dónde es la aplicación y más que todo leer la letra chiquita. ¿Verdad? Que normalmente nos dejamos llevar porque tal vez un familiar ya lo hizo o una personalidad. He visto que hasta Juanes, por ejemplo, se hizo su fotografía ya anciana. Pero creo que es importante siempre informarse un poco. Porque, por ejemplo, en el dado caso de esta aplicación, estuve leyendo de que es de origen ruso. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en Rusia hay ciertos reglamentos con internet que no aplican necesariamente a todo el mundo, como lo conocemos. Igual, ¿para qué quieren? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que te ofrece la aplicación? Entiendo que ellos se han defendido, ¿verdad? Han sacado ante los comentarios, sacaron un comunicado diciendo que ellos respetaban la privacidad de las personas y todo. Pero siempre no está de más leer la letra pequeña porque sí conlleva un montón de responsabilidades. Entonces, le abrís prácticamente tu celular, tus fotos personales. Algunas aplicaciones, no necesariamente FaceApp, pero algunas aplicaciones llevan un registro de dónde vas, de cómo te moves, de tu comportamiento. Entonces, sí es importante leer, informarse. Muchísimas aplicaciones, justamente, Lucía, tienen acceso o algún acceso total o transparcial al teléfono, a lo que hacemos desde internet. ¿Qué tenemos nosotros que tomar en cuenta o qué tenemos que nosotros ver en esa aplicación? Es decir, que nos ofrezca el nivel de seguridad. Cuando la descargas, muchas de ellas te hacen firmar o hacer el check, ¿verdad? En la parte de seguridad, muchas veces las personas le dan check y ya, no leen. Entonces, sí leer esas restricciones o todo lo que conlleva, ¿verdad? La parte de privacidad. Otra cosa importante que a veces no tomamos en cuenta es ver los comentarios antes de descargarla. Leer los comentarios de las personas que ya la han descargado. Porque te da como una visión previa de cómo está la aplicación. Entonces, es bueno los comentarios, cómo está calificada. Eso es importante también. Y una vez que la descargas, leer bien todo lo que son las restricciones, lo que la aplicación te va a pedir o va a tomar de tu teléfono. Eso es muy importante. En algunos casos hay redacción bien compleja, ¿verdad? Porque recordemos que estas compañías se asesoran muy bien en la parte legal. El mismo Facebook te hace firmar de que él es propietario de sus fotografías y todo. Entonces, uno tiene que leerlo bien. Tómense su tiempo, ¿verdad? A veces yo sé que la diversión y la moda nos dejamos llevar por eso. Pero creo que es necesario tomarse su tiempo para poderlo conocer. Lucía, cuando son aplicaciones inseguras y probablemente no nos damos cuenta como usuarios de redes sociales y de este tipo de apps, ¿qué es lo que puede pasar a nivel de seguridad personal a través de los teléfonos? ¿O qué tipo de información puede filtrarse? ¿O qué es lo que sucedería? Bueno, en algunos casos las fotografías tienen acceso a todas las fotografías de tu teléfono. Como te decía, puede ser que algunas lleven algún tipo de récord de donde te movilizas. Si andas activada tu ubicación. Es más, algunas dicen que también te pueden hacer como espionaje, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación. Entonces, la verdad es que no hay nada seguro. Hay algunas compañías que ofrecen antivirus, ¿verdad? Antivirus para teléfonos. Antivirus que tienen ciertas restricciones o bloqueos para este tipo de aplicaciones. Que de pronto es bueno también, si sos un usuario que mucho le gusta estar jugando con estas cosas, tal vez vale la pena invertir en un antivirus para tu teléfono. Para que también él te ayude a bloquear cuando mira algo sospechoso. Entonces, de pronto habría que valorar que ya el antivirus ya no está solamente en la máquina, sino que ya hay para celulares también. Excelente. Ya para finalizar, recomendaciones generales para la gente que nos está viendo en casa. Y yo sé que también hay muchos chavalos, chavalas, muchos hombres y mujeres emocionados con esta aplicación, pero también con otro tipo de aplicaciones, incluso con juegos que pueden robarte información. ¿Qué le recomendarías? Ok, que tengamos cuidado, que investiguemos bien antes de descargar una aplicación. Veamos los comentarios de las personas que ya la han descargado. Eso es muy importante. Es importante leer todo lo que es la parte de privacidad, las condiciones de privacidad que te da la aplicación. Y por qué no, también hacer un rastreo en Google a ver qué noticias hay respecto a la aplicación. El origen también es importante. Hay muchas aplicaciones rusas, hay muchas aplicaciones también de otros países que no necesariamente tienen las mismas políticas de Internet que el resto del mundo. Es importante también estar claro de eso. Y lo otro es comprender un poco, ¿verdad? Que ahorita mucho se mueve a través de Internet. Y muchas compañías aprovechan a hacer este tipo de aplicaciones que se tienden a viralizar para hacer estudios y ver el comportamiento de las personas. Tenemos el caso que hubo con Facebook, ¿verdad? Y fueron unas aplicaciones donde miraban las tendencias de las personas y que se utilizó para, entiendo yo, para el fraude en Estados Unidos. Ese es un caso. El otro caso también está en la fotografía de 10 años antes y 10 años después, que muchos expertos dicen que se utilizó para entrenar lo que es la inteligencia artificial en lo que es el reconocimiento facial. Entonces, es importante a veces conocer que también este tipo de juegos gratuitos, así por así, siempre conlleva algo por detrás. Entonces, lo más recomendable es informarse y leer, ¿verdad? Lo bueno de Internet es que ahora hay muchísima información y documentación, pero siempre buscar fuentes que sean fidedignas, que es otra parte de la tecnología, que a veces compartimos noticias que no son tal vez de fuentes verificadas. Entonces, es importante eso también. Excelente. Quiero agradecer mucho, Lucía, por habernos acompañado en este segmento. Muchísimas gracias a ustedes. De esta manera, nosotros volvemos a estudio. Siempre recuerde las recomendaciones de cada uno de los expertos y también recuerde que no necesariamente por ser viral significa que es seguro. De esta manera, regresamos a estudio.